O camioncito como ustedes prefieran llamarlo, es muy muy sencillo de hacer. Aquí yo le puse una malla que ahorita les voy a mostrar en la lista de materiales y me quedó cuadrada como una cajita. Pueden rellenarla, no poner la malla sino coser las piezas directamente y rellenar, ahí les va a quedar como un poco más ovaladita. Ese final ya ustedes decidirán cómo es que lo van a hacer. Entonces vamos a checar la lista de materiales que necesitamos para hacer la camioneta.